La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia en este programa, UCES, Consulmed, Andar. Wico Combustibles, energía que potencia. Wico, combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar Hey, psst, a vos, sí a vos, que en el medio de la clase de yoga, estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo, vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida, pensá en macro. Pensá en macro.com.ar Cartera de consumo, sujeta a condiciones de Banco Macro. Todos los miércoles, desde las 18 y hasta las 20, llega a Radio 4 de junio, Rugby Champagne Radio. Una marca registrada del periodismo de rugby. Con la conducción de Jorge Chico de Cola y Hernando de Cilia. Sumada a la participación de Bautista Terrera, Brian Wicham e Iván Gutiérrez. Con la producción de José López Null, los mantendrá informados sobre todo lo que sucede en nuestro querido deporte. Rugby Champagne Radio. Yo soy marzo entre los mansos, pero si me canso, soy temporal. Tengo el corazón de acero y mi alma de cuerpo lleva a un animal. Y nunca miro para atrás como en mi un falo. Y aquí estamos con otro Rugby Champagne Radio, en este invierno que ha llegado. 21 de junio, llegó el invierno. Está feo, la verdad que está feo. Pero nosotros firmes, como hace 991 programas, con este. Junto a la gente del rugby, junto a los oyentes, que hay muchos del otro lado. Hoy tenemos mucha concurrencia femenina, por lo que estoy viendo y me están llegando. Pero, claro, no es para menos. Las Yaguaretés salieron segundas, estuvieron ahí a un pasito de la clasificación directa. Pero vamos a estar charlando con su head coach, con su entrenador, con la capitana, con la goleadora del torneo. Y después vamos a dejar el último bloque de hoy para charlar con la gente de la urba. Con dos de los equipos que van a, este fin de semana, jugar un partido. Me parece que es el partido de la fecha. Claro, para muchos no cuenta, pero juegan en la tercera categoría. Entonces, muchos no se dan cuenta, juegan primero contra segundo y va a estar bueno. Hernando, decirle, está del otro lado. Tengo el gusto de saludarlo. Después estaré con Brian Wiltshire en la segunda hora. Y me dicen que por allí ya está el primer invitado. Pero primero te saludo. Hernando, ¿cómo andás? Gracias, Jorjito. Todo bien, todo bien. Muy lindo el programa hoy, porque la verdad, tenemos que estar muy contentos por lo que dejaron las chicas el fin de semana. Pero bueno, mejor que lo abre su entrenador, ¿no? Seguramente vamos a estar hablando ya mismo con Nahuel García. Hay una información que la veníamos masticando desde esta mañana y acaba de confirmarse. Y antes de saludarlo al entrenador de las pumitas que ya está con nosotros, hay que avisar o hay que informar que Marcos Kremer finalmente tiene cinco semanas de suspensión. Bueno, casi se lleva dos meses, por suerte le bajaron un poco la sanción, pero no creo que pueda estar para el Real Champions. Si hago las cuentas bien en una de esas, está para el partido con España en el amistoso, salvo que se armen algunos amistosos para que jueguen Argentina. Pero ya en este momento me parece que no se puede armar más nada, Nacho. Así que una pérdida importante, fundamentalmente para Felipe Contepo, a mi pareja. Vamos a hablar con propiedad, la yaguaretés, Jorgito, no las pumitas. Se te están mezclando los tantos. Tenés razón, son los años, la yaguaretés. Y hablando de la yaguaretés, estamos ya con el entrenador, con el head coach, más precisamente con Nahuel García, que no me acuerdo haber hablado con Nahuel, me parece que una sola vez en nuestro programa. Pero bueno, lo saludamos. Nahuel, el gusto de tenerte en este Radio Champán junto a Hernando de Silvia. El 991, por lo menos entraste antes de los 1000, no me acuerdo si. Parece que una vez sí, ya saliste en el programa, pero no te tengo tan presente. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder compartir algunos momentos de rugby, ¿sí? ¿Cómo te va, Nahuel? Hernando te saluda. Un gusto, gracias. Hola, Hernando. Bien, muy bien. Todo bien, todo bien. Por suerte, bueno, me imagino que contento, porque la verdad todos estamos contentos. Realmente se vio otro equipo. A mí me llamó la atención, vos me vas a contar después y le vas a contar la audiencia a Jorge. A mí, no sé, la sensación que me dio a mí, se jugó a otra velocidad el equipo. Llegaba antes a los regrupamientos. Me pareció otra, no sé, otra actitud. ¿Qué cambió en todo este tiempo? Bueno, tuvimos desde que empezó esta nueva etapa en diciembre del año pasado. Fueron siete meses intensos de preparación. Tratamos de sacar lo más importante de no tener competencia, que era poder entrenar, ¿sí? La realidad es que nos quedamos sin competencia internacional y eso de algún modo nos obligó a buscar recursos para poder entrenar entre nosotros mayor cantidad de tiempo, dedicarle al equipo más tiempo a la preparación. Y, bueno, por supuesto que teníamos un cierto nivel de incertidumbre de saber qué podía pasar o qué podía plasmar el equipo de todos aquellos aspectos que habíamos trabajado estos meses. No solamente el juego, la preparación física, mucho trabajo grupal para, bueno, construir confianza, cambiar aquellas cosas que creíamos que eran importantes cambiar o evolucionar hacia un rugby de mayor intensidad, de mayor velocidad, con una propuesta de juego quizás un poco más frontal o un poco más agresiva a la hora de defender. Y, bueno, la realidad es que para nuestros objetivos haber quedado segundos es realmente un objetivo que hemos alcanzado y estamos muy conformes con el rendimiento tanto individual como colectivo de las chicas. Por supuesto que el sueño era clasificar directamente a los juegos, pero la realidad es que todavía tenemos que seguir mejorando y creciendo para poder ser número uno en Sudamérica. Está bueno lo que preguntó Nacho y está bueno lo que respondiste, Nahuel, porque ¿qué cambió? Dice Hernando, y yo creo que cambiaron un montón de cosas. Y me parece que hay un trabajo de estos siete meses que vos dijiste, pero además hay un cambio en cómo se está jugando. Por lo menos en lo que veníamos viendo anteriormente, yo sé que hay muy poca competencia y quizás es la pata débil de las yaguaretés, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que uno ve y de lo que la sigue, nos damos cuenta, el que vio todo el Preolímpico se dio cuenta de que hubo un cambio radical, muy importante en el juego, en la concentración, me parece que no hubo desatenciones como quizás antes había. Y también quiero meterme y preguntarte por Facu Salas, que sé que es un ayudante de las yaguaretés y sé que está trabajando codo a codo contigo. Sí, sí, Facu Salas es entrenador junto conmigo de yaguaretés, así que obviamente es una parte fundamental. Él se sumó al plantel en diciembre, yo había empezado a hacerme cargo de la estructura del rugby femenino a fines de octubre, noviembre, y tuvimos el primer encuentro, una concentración nacional en diciembre del año pasado y Facu participó de esa concentración como invitado y bueno, a principios de este año ya quedó confirmado como entrenador también de yaguaretés, así que una gran incorporación. Tuvimos también nuestro desafío interno, no solamente de construir obviamente el equipo de yaguaretés, sino de armar el staff, que tenía algunos miembros que habían estado en el proceso anterior, así que también fue entre nosotros conocernos, conectarnos, trabajar sobre roles y funciones, crecer como equipo y bueno, para tratar y hacer todo lo posible de ser el mejor staff para estas jugadoras que se merecen atención, se merecen mucho trabajo y calidad en lo que se haga por ellas. En Abuela hay algo que no se puede reemplazar y es el tema de la falta de competencia, me parece que a ustedes le sacaron bastante jugo a esta situación, este segundo tiempo realmente es muy gratificante por todo lo que han pasado las chicas todo este último tiempo, pero ¿cómo se sigue? Y uno siempre viste, como es en general, ¿cómo se va a encarar el tema del preolímpico, teniendo en cuenta que ahí va a haber también otro tipo de rivales? Y bueno, sí, como dije anteriormente, el entrenamiento fue la clave de estos meses, nosotros decimos que fue echar raíces hacia adentro para poder crecer con fuerza a la hora de competir, también trabajamos fuerte en un proyecto Interacademia y generamos una competencia interna que hasta ahora tuvo una fecha de cinco equipos regionales, que eso también nos dio de algún modo un roce mayor al que habitualmente las chicas pueden tener en sus clubes y en varias preselecciones, varias concentraciones que tuvimos, obviamente jugaron entre ellas tipo partido preselección y ese fue el entorno competitivo que pudimos crear. A partir de ahí, bueno, esta era la primera oportunidad de que las que estén en mejores condiciones salgan a la cancha y participen y sean competitivas en un torneo. A partir de ahora, obviamente que todo esto de Jack ilusiona, pero obviamente así como crece la ilusión, crece también la responsabilidad de intensificar la preparación, buscar competencia con equipos que tengan mayor nivel que nosotros, que eso es lo que básicamente nos puede ayudar a hacer crecer y seguir evolucionando. Y bueno, es un desafío el cual estamos justamente ahora planeando, obtener estas dos plazas, tanto la de clasificación a un repechaje olímpico como un torneo challenge para entrar al circuito mundial, nos desafía a armar realmente un cronograma que nos lleve a poder participar de la mejor manera en ese torneo. Y bueno, tenemos varios meses por delante, así que bueno, un lindo trabajo por hacer. Habrá que competir con Paraguay, o no sé cómo se arma ahora este torneo challenge. Argentina, uno, por eso digo, la Yaguareté, uno miraba lo que era antes y miramos esto y, repito, y no para dorarte la píldora, había un cambio positivísimo, el que vio todo el torneo se dio cuenta que Argentina terminó realmente con justicia en ese segundo puesto, que hubo partidos en donde realmente también hicieron una diferencia muy importante, se perdió un solo encuentro contra un Brasil que le jugó de igual a igual y que tiene, por supuesto, mucho más rodaje, y algunas jugadoras que hacen volver a ver la gallina. La velocista, me cansé de ver tries, una vez que agarra la pelota a las 5, anda a buscarla bajo los palos, porque la verdad no sé cómo se hace para frenarla. Y esas cosas me imagino que Brasil las tiene muy estudiadas, porque además está jugando hace rato y está clasificando para los juegos. Pero uno de los que le pudo marcar un try al equipo de Brasil fue Argentina y de tanto machacarse llegó a ese try y en ese segundo tiempo Argentina no perdió y entonces uno dice, epa, se le ganó muy bien a Paraguay, a Colombia en el debut, que para mí era una buena medida, terminó siendo un gran triunfo ante un Colombia que realmente, ahora me vas a contar vos qué te pareció en general, pero me decepcionó en cuanto a lo que venía jugando. Después Chile, Uruguay y Perú estaban un escalón abajo, pero desde el lado del periodista y por el otro lado, desde el simpatizante, me imagino que hay un conformismo muy importante. Entonces pensar o preguntarte qué es lo que viene, que era un poco lo que te decía Hernando, contra quién viene, que es lo que me parece hay que empezar a analizar, y a cuánto estamos de esos equipos. Bueno, contra quién viene, todavía quedan torneos por definirse en el resto de los continentes, seguramente que son los que queden en segundo y tercer lugar, que no hayan clasificado por ser los primeros del circuito, pero seguramente equipos del nivel de Brasil va a haber más de uno, esa es la realidad, de la preolímpica va a ser más intenso y mucho más fuerte que lo que fue esta quali. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, acá había un equipo de algún modo sobresaliente para lo que es la región y otros dos equipos competitivos, dos o tres equipos competitivos, pero como es equipo sobresaliente, puede haber más, obviamente y va a haber más en esa quali, del mismo modo en el repechaje olímpico y en el challenge para entrar al circuito mundial. Así que, bueno, la vara va a ser más alta, va a ser más exigente, pero bueno, tenemos todavía seguramente 8 o 9 meses, no tiene fecha puesta, para trabajar, para perfeccionar nuestro juego, para mejorar la parte atlética, para buscar competencia o campus de entrenamiento, porque ese es otro recurso, encontrar un equipo como puede ser en esta región Brasil y compartir una semana de entrenamiento y partidos, y bueno, ese tipo de esquema que nos ayude a evolucionar y prepararnos de la mejor manera. Ahí me hizo pensar lo que contaba Jorge, que cuando agarraba la número 5, la brasileña, la velocista, la pelota no la podían parar, y me acordaba siempre de charlas que teníamos con Gómez Cora, cuando se jugaba contra Estados Unidos, de Ailes y de Baker, que a veces el sistema contrarresta a lo que es la individualidad. Fíjate cuando Estados Unidos se quedó sin Baker y sin Carlos Ailes, perdió poder, porque jugaba más a ese velocista. Argentina juega más en el sistema. ¿Cómo se puede hacer? Como decís vos, estos equipos que vienen van a tener varias de esas velocistas, como tiene Brasil. ¿Y cómo se hace? Sí, obviamente que en el Seven, tantos jugadores que tengan quiebre individual o capacidad de quebrar defensa de manera individual, y la velocidad es un plus y un valor agregado súper valioso. Ahora, la realidad es que hay fases anteriores a que una jugadora que se ve bien y agarra una pelota, donde vos podés hacer muchas cosas para que esa jugadora no solamente no le llegue la pelota, sino no le llegue la pelota en la mejor condición posible para quebrar, entonces, si bajás la cantidad de obtención que tiene el equipo rival, si sos más firme en las disputas, si generás más presión cuando defendés, posiblemente sean los recursos para acortar distancia o estar en mejor condición para defender a una jugadora rápida. No deja de ser un juego de conjunto, donde obviamente una individualidad de jerarquía hace diferencia, pero sin duda que el trabajo en equipo suma y mucho, y muchas veces eso también hace que esas jugadoras que tienen más nivel puedan neutralizarse o no tener un rendimiento superlativo. Uno la miraba a Talía Costa, la miraba a Silva, y veía esto de que me parece que juegan a otra cosa, pero esto que decís vos me dejó pensando en la pregunta de Hernando, me dejó pensando en Moneta, ¿cuántas veces se lo trata de frenar a Moneta tratando de que no le llegue la pelota o cercándolo? Esto es tu respuesta un poco, fue por ahí, y me parece que por ahí le van a estar jugando a Brasil también cuando, no a Argentina, digo en general cuando sean los Juegos Olímpicos, porque claro, cuando la agarra es realmente imparable, y tiene una velocidad muy importante, pero bueno, no me quiero poner a hablar de Brasil, quiero hablar más de esta Argentina, que como nos gustan tanto los números, y miramos la estadística, uno dice, que seguramente ustedes la habrán analizado muy bien, a Argentina le marcaron tan solo 24 puntos, 4 tries, y esos 24 puntos fueron 17 de Brasil y 7 de Paraguay, que no por nada salieron primero y tercero, pero más allá de eso, Argentina tuvo, me parece, vos me vas a confirmar o no, una defensa que realmente no la veíamos hace un rato largo, pero más allá de eso, una contundencia ofensiva que tampoco la veíamos, y bueno, después va a estar saliendo la capitana, y también la goleadora del equipo, detrás tuyo, pero tuvimos además, a la goleadora del torneo, que no es poca cosa, porque Sofía González creo que hizo un gran trabajo, en un equipo que trabajó para eso, ¿no? Sí, la defensa del equipo argentino fue muy buena, fue en uno de los aspectos que trabajamos estos meses, de ser más agresiva, de avanzar mucho más, y generar presión a los rivales, de construir confianza a la hora de defender, obviamente que la parte atlética fue muy importante, se las vio fuertes, se las vio fuertes tanto en lo físico como en lo mental, y bueno, y eso hizo que los equipos rivales, salvo Brasil, y en una ocasión Paraguay, no hayan podido marcar, pero para el resto fue realmente muy difícil, no solamente por esa primera línea defensiva, sino por inculcar el hábito de que si es que nos cortan, siempre se ruede de auxilio, correr, estar en apoyo, y tener esa fortaleza mental de defender el gol hasta el final. Y por otro lado, respecto a lo que decía de los puntos, encontramos una mejora, por momentos, entre poder hacer una salida, que es muy difícil que las jugadoras tengan salida con precisión, Sofía por momentos hizo salidas muy buenas, y pudimos traer la salida en los segundos siguientes de hacer el kickoff, y por momentos salió ese círculo virtuoso de poder hacer una salida, obtener y poder marcar puntos, que deja de algún modo al equipo rival sin muchas opciones, y cuando la salida no fue tan precisa, el sistema de presión para recuperar de algún modo funcionó, y el equipo fue construyendo confianza, se fue alimentando y fue creciendo durante el torneo, y los resultados fueron también la consecuencia de toda esa predisposición que tuvo el equipo para jugar siempre los 14 minutos hasta el final, más allá del resultado, no bajar los brazos, seguir defendiendo que haya habido partidos que de algún modo ya estaban cerrados, porque ya había una diferencia importante de números, y bueno, creo que eso también aporta a que el equipo tenga esa identidad de mantener una intensidad alta, ya sea física o al menos mental, cuando lo físico baja y lo mental pueda seguir arriba. Es muy importante lo que decís, Nahuel, porque me hace pensar en el ADN también que construyó Gómez Cora con los varones, con el tema de las salidas, el tener la posesión es clave, y en eso me parece que hubo un cambio muy importante en el equipo con respecto a imágenes anteriores, me parece. ¿A qué lo atribuís? ¿A esos meses de práctica? ¿Un poquito en cambio de lo que pedían ustedes? ¿Qué pensás que fue lo que cambió? Bueno, sin duda que tiene que ver con una destreza individual y una calidad de ejecución que en este caso tuvo Sofía para hacer salidas, que fue realmente muy buena para lo que es el rugby femenino, se puede seguir obviamente perfeccionando, y también trabajar sobre esa búsqueda de pelota, esa convicción de ir y buscar las salidas para traerlas funcionando con las jugadoras que puedan agarrar algún rebote de esas pelotas divididas, y cuando el plan A no funciona y obtiene el rival, bueno, generar presión para poder recuperarlo lo más rápido posible. Creo que de algún modo por ese lado pudimos construir confianza y cuando no obtuvimos inmediatamente, sí pudimos instalarnos en campo rival generando mucha presión y en el mediano corto, mediano plazo, bueno, recuperar la posesión. Pero bueno, a ver, estamos muy conformes, pero sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, tenemos la idea de que el equipo tiene que seguir trabajando fuerte, el escalón siguiente es muy alto y muy exigente, y bueno, para poder estar ahí, obviamente tenemos que seguir entrenando con mucha humildad, haber disfrutado de este torneo que también es valioso, disfrutar de lo que se obtiene, cuando hay un éxito de alguna pequeña o mediana dimensión, pero sabiendo que ese fin de semana ya pasó, nos pone en un nuevo desafío, y ahora humildemente volver a entrenar y construir el futuro. Nos vamos conociendo, a Facu Sala lo conozco hace bastante de la urba de Don Bosco y de su tiempo, te escucho muy medido, muy tranquilo, y recién dijiste que hay mucho para mejorar y me sacaste la pregunta que quería hacerte, ¿qué es lo que te parece que en lo inmediato hay que mejorar para darle ese pequeño pasito para ir avanzando? A ver, no quiero que, a ver, como lo explico, acá hay pasos que hay que dar, no podemos saltearnos los pasos, y creo que en el radio femenino hay que ir dando pasito a pasito hasta llegar, me parece que el de este preolímpico es un paso más largo del que, por lo menos yo esperaba, seguramente ustedes no porque lo estaban trabajando hace ya siete meses, pero me pone muy contento que hayan dado este paso. Ahora, esto que decís, hay que ir mejorando, ¿qué te parece que es lo que primero hay que mejorar, Nahuel, y en qué hay que hacer foco, pensando en lo que viene, que por supuesto va a ser más exigente, porque no estoy pensando en una clasificación a los juegos, estoy pensando en seguir dando pasos cortos. Bueno, la parte atlética es un aspecto que el equipo dio un paso firme adelante, se notó el trabajo intenso que están haciendo desde la parte física, Natalia Díaz es una preparadora física que está muy encima de las chicas, las conoce muy bien y viene trabajando fuerte, así que ese esfuerzo se vio en la mejora de la condición atlética, pero en ese aspecto hay mucho por crecer también. El nivel siguiente, si estuviésemos hablando de autos, podría decir que vos tenés un auto con 200 caballos y la próxima competencia con los que vas a competir tienen motores con 300, es un ejemplo, ¿no? Entonces, si bueno, en ese poderío físico hay para mejorar, está bueno que tengamos tiempo, porque la mejora en un año individual de una jugadora en algunas capacidades puede llegar a ser un 10 y un 15%, dependiendo la capacidad y el entrenamiento y la dedicación, o sea que eso nos da las perspectivas de que pueda haber una mejora, no es lo mismo jugar un preolímpico el mes que viene contra equipos que ya están en otro nivel que tener nueve meses de preparación, por más que los demás también se preparan, ¿no? Pero bueno, nosotros... Me viene a la cabeza Rusia cuando jugamos con la Rusia, ¿cómo estaban físicamente con esto que decís? Me vino a la cabeza eso, por ejemplo. Sí, y también, y sobre todo, también otros detalles del juego, así como los kick-offs a favor fueron buenos, en recepciones tenemos cosas por mejorar, en el line-out también tenemos cosas por mejorar, muchas veces hay situaciones que pueden aparentar desde afuera que hay una superioridad numérica y no siempre las jugadoras la pueden obviamente concretar, ¿no? Porque de adentro de la cancha es mucho más difícil y bueno, una evolución general del juego, tanto de la comprensión del juego como de implementar todavía un juego más veloz, más conectado del ofensivo, por más que a este nivel que hemos jugado este fin de semana fue realmente positivo, ¿no? Nahuel, con los últimos procesos, lamentablemente para las chicas, con todo el esfuerzo que se hizo, fueron un poco traumáticos para ella, hubo mucha frustración, había descontento, por más del esfuerzo, se notaba que el esfuerzo no alcanzaba, o la falta de competencias también se hacía sentir, especialmente en ese periodo olímpico también, ¿con qué te encontraste cuando asumiste, cuando llegaste? ¿Cómo las encontraste? ¿Cómo hiciste para volcar tu idea, para convencerlas? ¿Cómo notaste la recepción de ellas? Yo vengo siguiendo, yo entrené ya, no eran yagoretes, pero eran las Pumas de Seven, 2015-2016, estoy empapado del rugby femenino hace tiempo, por supuesto que vi el torneo de Asunción que habilitaba las plazas para jugar al Panamericano, y así como ese partido con Paraguay se perdió, la regla es que se podría haber ganado, el Seven así, y bueno, no fue un buen partido, como le puede pasar a cualquier equipo, se podría haber clasificado, y no haber sido tan dramática el quedarse afuera, o el quedarse en ese cuarto lugar, entonces, yo no me parece, no me parece una locura haber perdido un partido, porque así como hoy lo ganás, en el Seven, en el Seven, si hay un lugar y un espacio donde algo que no esperás puede pasar, en el Seven, en el 15 es más difícil, también puede pasar, pero las sorpresas, difícil que te sorprendan 80 minutos, pero por ahí, desconcentración, hay un equipo que rinde, y algún momento del equipo de nivel bajo, hace que los 14 minutos se terminen pasando, y un resultado inesperado venga, tengo mucho tiempo viviendo el Seven en selección, en mi club, en selección provincial, en algún momento también con el Seven argentino de varones, y en otros países también, donde he trabajado, y esto pasa, entonces, yo no lo vi como un drama, sí lo vi como una oportunidad de mejorar y de crecer, y a veces un paso para atrás, o quedarte en el mismo lugar, es el impulso que necesitas para seguir, encontré, sí, posiblemente chicas que estaban golpeadas todavía, pero porque obviamente, amaban lo que hacían, y aspiraban a jugar al Panamericano, y bueno, no lo habían logrado ahí, pero tratamos de construir de a poco una nueva identidad, con las cosas buenas que había de procesos anteriores, y con cosas nuevas que pensábamos que podían agregar valor, también con alguna jugadora que no estaba en procesos anteriores, como Pablo Pedroso, quien volvió al seleccionado, y bueno, hoy es la capitana, porque tiene el perfil, tiene el liderazgo, y tiene el nivel de juego para hacerlo, así que bueno, construimos sobre la base de las cosas buenas que había de años anteriores, construimos este nuevo proceso, o esta nueva etapa, y bueno, creemos que hemos dado un paso adelante, no hemos llegado a ningún lugar de gloria, pero estamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo de seguir creciendo. Yo creo, Nahuel, que vamos a seguir charlando, entiendo que este es el camino, no es la primera ni la última nota, llevamos 991 programas, y tratamos de hablar de todo el rugby, de juveniles, de mayores, de los pumas, de los pumitas, del femenino, pero me parece que el femenino se está poniendo los pantalones largos, quizás en la competencia todavía falte y mucho, pero por el lado de la Jaguarate, me parece que con lo que demostraron, en este preolímpico, la cosa va encaminándose a dar esos pasitos, esos pequeños pasitos, para ir creciendo. Me viene a la cabeza el huevo Urcade cuando dijo que el Super Radio América no era cuestión de un año ni de dos, sino que había que darle mínimo cinco años de tiempo, me viene a la cabeza cuando los Pampas jugaron allá por 2011 la Vodacom, y acá es un proceso, y al no haber competencia cuesta un poco más, lo importante es que se siga agarrando la base, entiendo que por ahí va la cosa, y que empiecen a tener el roce que están teniendo. No ha sido poca cosa lo que han logrado, así que las felicitaciones de Ray Guillampán, Nahuel, el gustazo de haberte tenido al aire, y te dejo el cierre para que digas lo que quieras, ya la tenemos a Paula después de la tanda, que la nombraste recién, para nosotros nos llamó la atención en su momento cuando hubo cambio de capitanía, pero bueno, se lo íbamos a preguntar a ella, y un poco que te adelantaste, pero ¿qué es lo que vieron en Paula para ponerla al frente? y te dejo cerrar con eso. Bueno, Paula tiene muchos años en la radio femenino, yo la conocí en el 2015 o 2016, la convocamos por primera vez cuando obviamente dejaba de ser juvenil, y bueno, tiene básicamente la calidad humana, la templanza, la capacidad para marcar el camino muchas veces con el silencio, y muchas veces con la palabra, y bueno, una conexión con el staff que es importante, y sobre todo tiene el respeto y la admiración de muchas de sus compañeras, sobre todo una gran humildad, que eso la hace también más grande, y la decisión de la capitanía vino por ahí, la capitana anterior era Jimena Matus, realmente una jugadora muy importante para el equipo, pero creíamos que para este periodo Jimena iba a rendir más como una jugadora jugando al rugby sin ser capitana, y de hecho, así fue, levantó su nivel y está realmente jugando en muy buen nivel, y por ahí dejar en mano de Pula, la capitanía, y de Sofi, quien también fue capitana, Sofía González, que hoy es su capitana de Yaguaretés, dejar ese liderazgo y esa conducción de equipo, y que Jimena pueda sacar su mejor versión de jugadora sin la presión o sin el rol de capitanía, ¿sí? Así que bueno, por ahí vino la elección, y bueno, y la realidad es que estos siete meses, si bien los nombres de las jugadoras son los que aparecen, y en este caso el del staff, la realidad es que hubo mucho trabajo en la Unión Argentina de Rugby, de la gente que trabaja puertas para adentro, la realidad es que tuvimos mucho apoyo también de Lenard y la Secretaría de Deportes de la Nación para poder hacer los interacademia, para poder concretar campos y concentraciones, y ellos también son parte de los que trabajan para que hoy Yaguaretés haya podido tener después de siete meses de preparación un torneo que bueno, que nos deja por lo menos por ahora muy contentos. Bien, el agradecimiento de vuelta a Nahuel, el micrófono abierto para cuando lo necesites y gustes, para nosotros realmente un placer haber charlado con vos, y bueno, a meterte para adelante, creo que hay mucho por recorrer, y me parece que es el camino por el que van a crecer las chicas y el rugby femenino. Muchísimas gracias, gracias por darle este espacio al rugby femenino, gracias por difundirlo, y bueno, nos estamos comunicando en cualquier otra oportunidad. Saludos a todos. Un abrazo, Nahuel. Saludos. Nahuel García con nosotros, Rank de este programa 991 de Rank y Champagne, nos vamos a la tanda que debemos un par de publicidades y ya se viene Pula, la capitana del Asia Huertes charlando con nosotros después de la tanda. Ey, psst, a vos, sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida, pensá en macro. Pensa en macro.com.ar Cartilla de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro. ¿Conocés los planes de salud de Andar? ¿La obra social de los viajantes vendedores? La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252 No descuides tu salud bucal. Como hace 35 años, Consumete ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año. Ahora también con el sistema de teleconsulta odontológica donde vamos a poder evaluar tu caso y asesorarte de manera virtual. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Wico Combustibles Energía que potencia Wico Combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor www.wico.com.ar La vida, el programa y las revistas mensuales se pueden dar todos los meses en www.radoyampangweb.com Ingresa en la web registra tus datos en el aviso de suscripción y todos los meses podés recibir la revista por mail. Pelotas, botines, indumentaria, protección, equipamiento, bolsos, pelotas No busques más Gilbert Argentina te lo brinda Encontranos en www.gilbertargentina.com.ar Be Connected Vayas a donde vayas Conéctate con tu pasión sin gastar en roaming Alquilá tu wifi portable y compartí momentos únicos desde donde estés Be Connected te acompaña vayas a donde vayas Entra a www.beconnected.com.ar y conoce todos los servicios que tenemos para vos Contactanos al 11-24-85-37-45 o a info.beconnected.com.ar Pierluigi Pizzas, empanadas, hamburguesas, pizanesas Comidas rápidas y todo para pasarla bien a bajo precio y en familia Acércate a Pierluigi en sus dos direcciones Avenida Eva Perón 4910 y Avenida Riestra 5705 O hace tu pedido al 2114-3926 o 2103-1705 Pierluigi Tu lugar de comidas rápidas Alfajores Guaymallén El alfajor de la familia nos acompaña con sus tradicionales alfajores de dulce de leche chocolate y el famoso caviar de membrillo Con hitos y los mejores triples Guaymallén El alfajor de la familia www.alfajoresguaymallén www.alfajoresguaymallén.com Chiquis Pizzas ¿Querés hacer el mejor pizza party en tu casa? No busques más Catering de pizzas Pizzas congeladas Ambientación de eventos Delivery Zona Norte y Cava Pedidos por Whatsapp 1131-894296 Seguimos con este Rack y Champán Radio lo dejamos a Anahuel García lo había entusiasmado Anahuel Nacho no sé qué te pasó pero me gustó la nota y me gustó el perfil Sí, muy linda nota y además obviamente uno le preguntaba sabemos que es hombre de Seven Salteño siempre fue un referente tanto como jugador como entrenador un tipo que sabe muchísimo del tema pero bueno realmente también a nosotros nos entusiasmó por lo que vimos con respecto a lo que veíamos antes pero bueno evidentemente él es el que tiene la llegada del grupo las chicas ahora charlaremos con ellas son las que nos contarán cómo fue la recepción y las sensaciones de este fin de semana tan lindo Así es vamos a hablar ahora con Pula y después de Pula la vamos a tener después de las 7 a Sofi González Pula y me vas a decir porque Pula es María Paula Pedroso el María lo evitamos así nos enoja la concordiense que es la capitana de la Yaguareté que nació allá por el 11 de abril de 1996 Nacho y no arrancó con el rugby arrancó con el básquetbol jugando allá en el Dorado en Misiones bueno bueno ahora es la capitana pasó por Centro Naval juega en la Salle y tenemos el gusto de tenerle en este rugby champán 991 programas y acá estoy seguro que Mariano que Paula es la primera vez que sale así que el gusto de tenerte Paula Pedroso con nosotros y felicitaciones por primero por ser la capitana de este equipo que realmente por lo menos en lo personal vi un cambio positivísimo y bueno recién lo charlábamos con con Abuel así que el gusto de tener este rugby champán buenas buenas tardes chicos ¿cómo están? muchas gracias por la invitación hola ¿cómo estás Paula? un gusto saludarte ¿cómo andan? ¿cómo andan? todo bien todo bien bueno quería que nos cuentes un poquito ¿cómo fueron las sensaciones ¿qué significó para verse ser capitán de este equipo y bueno el segundo puesto también? bueno la verdad es que nosotros nos fuimos con un con una sensación muy positiva queríamos obviamente llevarnos ese primer lugar ese pasaje a París obviamente que nos tocó recalcular sobre la marcha queríamos asegurarnos el segundo puesto mejorar los resultados que habíamos obtenido años anteriores y bueno creo que pudimos ser un equipo muy sólido es como vos decís hicimos un gran salto de calidad tanto en lo humano como en la parte técnica y bueno creo que pudimos saborear una victoria obviamente que no nos conformamos con eso y que tenemos muchas muchas ganas de más y bueno ahora tenemos una base como para poder seguir trabajando Paula lo hablábamos con Nahuel recién y yo decía que estaba contento por lo que vi porque realmente vi a una selección argentina de radio y femenino a una yaguareté sólidas que sabían lo que buscaban que cambiaron en el aspecto físico que jugaron muy muy fuerte en la parte defensiva y que hicieron también un buen torneo desde la parte ofensiva que por supuesto compitieron contra otros seleccionados y que por supuesto Brasil sigue estando un escalón arriba pero jugaron un gran partido contra las brasileñas que tienen además lo suyo y le pudieron marcar un try ¿cómo se vivió eso desde adentro teniendo en cuenta que sabían que ese era el partido y que bueno que por supuesto se les escapó pero hicieron el primer tiempo fue bueno más allá de que ellas marcaron y en el segundo tiempo salieron iguales por decir así bueno nosotros claramente sabíamos que Brasil era un rival muy duro siempre hacemos mucho énfasis obviamente en la línea defensiva cuando jugamos contra ellas y nos preocupamos más en lo que es el sistema defensivo creo que los primeros minutos pudimos organizarnos bastante bien y bueno después obviamente con el cansancio y quizás la inexperiencia del equipo ellas pudieron sacar ventaja como siempre y bueno creo que al menos ese broche de oro de hacerles un try le dio otro sabor ¿no? Sí fue el try del honor y fue desde este lado se vio un tema de orgullo de ir a buscarlo y de conseguir lo que estaban buscando de mojarle la oreja por decirlo de alguna forma más allá de que el triunfo fue justificado y merecido para las brasileñas pero me parece que dejaron todo y dejaron plasmado también en la cancha el hecho de que de que habían dado un salto de calidad me parece que fue por ahí y nos habíamos propuesto propuesto eso nosotras queríamos entrar y dar todo lo que teníamos hablábamos de un 110% creo que eso lo pudimos plasmar en la cancha y bueno obviamente que estamos muy contentas creo que tenemos un montón de cosas por mejorar pero ahora tenemos un camino por recorrer por suerte nos tocó trabajar con gente muy profesional como es Nahuel y como son Facundo tenemos un staff espectacular y bueno ellos obviamente que tienen mucha confianza en nosotras eso nos permitió tener a nosotras mismas confianza en nosotras en nuestras compañeras y bueno es como vos dijiste después de haber mejorado mucho más en lo físico obviamente que uno entra con otra mentalidad a la cancha ¿qué significó para vos esta vuelta al seleccionado y bueno la capitanía también y bueno también con el resultado que lo obtuvieron? bueno la capitanía para mí fue una sorpresa la verdad que no me lo esperaba yo estaba planificando un regreso mucho más paulatino me sacaron de ese foco fue lo mejor que pudieron hacer obviamente a partir de entonces mi compromiso obviamente se duplicó yo estaba entrando en un grupo nuevo había jugado con poquitas chicas el plantel se renovó bastante y bueno fue todo un desafío las chicas obviamente que estuvieron de acuerdo desde el día cero me mostraron mucho respeto y bueno son obviamente muy profesionales eso hizo que también el equipo tirara hacia adelante y creo que obviamente el trabajo también de Sofi como su capitana y bueno nuestros líderes que son los entrenadores hizo que todo terminara redondito digamos cambió los dos hablaron de lo mismo escuché a Nahuel muy metido en esos siete meses que trabajaron y a vos te escucho hablar desde el ámbito humano más allá del juego ¿no? ¿qué es lo que cambió con la llegada de este nuevo cuerpo técnico justamente desde lo humano Pula si me podés contar porque me doy cuenta que hay algo más hay como como una identidad en este equipo lo vi desde la televisión el otro día lo que veía en la cancha y me quedé con esto que dijimos del trail a Brasil y me parece que hay un compromiso general desde lo humano y yo creo que antes no se le daba tanta importancia pero obviamente que lo que comanda es la cabeza y uno si realmente está convencido de algo y tiene un objetivo claro es muy difícil no poder concretarlo obviamente que las cositas a veces no se van dando y que por el camino te vas encontrando con muchas adversidades pero creo que lo más importante es mantenerse de pie tirar todos para el mismo lado y bueno eso es lo que nos funcionó vamos a seguir obviamente reforzando esa parte creo que las chicas habían perdido confianza en sí mismas porque la calidad en las destrezas en el juego obviamente que estaba siempre hay cositas por mejorar pero bueno era más que nada eso hacerles ver que ellas son capaces que juntas somos invencibles y también viste apuntar a eso seguir tirando y bueno ahora que tenemos obviamente nuevos objetivos un repechaje olímpico una challenge del circuito mundial nos sentimos mucho más entusiasmadas por ver cuál podría llegar a ser nuestro techo y hacia allá vamos pasaste muchos procesos pasaste muchos equipos muchas frustraciones también muchas expectativas ¿cómo vivís esta nueva etapa? ahora como capitán del seleccionado femenino de la yaguaretés y cómo vivís el futuro lo que viene evidentemente la vara quedó bien quedó alta para nosotros porque realmente conformaron a todos los que las vimos por televisión así que bueno ¿cómo ves este proceso? bueno yo creo que obviamente soy una persona ahora mucho más grande ¿no? estoy más madura tengo un poco más de experiencia creo que entonces a partir de eso tomo las cosas con un poco más de calma más paciencia apuntando más a conseguir la calidad en los detalles nosotras estábamos hablando previo a este torneo que por primera vez realmente nos sentíamos en juego ¿no? sentíamos que teníamos un nivel que podíamos explotar y sentíamos que podíamos ir y pelearles a Brasil ese título y bueno obviamente que no no se pudo dar tuvimos que dejar esas pequeñas tristezas de lado porque el 7 encima te da eso ¿no? varios equipos varios partidos en el mismo día entonces tenés que levantarte muy rápido y procesarlo quizás recién en el cierre y bueno hablábamos de eso de que por primera vez nos sentíamos muy fuertes creo que de todas maneras esta derrota no nos hace cambiar de opinión así que bueno ojalá que siga creciendo de todas maneras la base de jugadoras espero que podamos trabajar de todas maneras de una forma mucho más sólida con al menos 14 16 12 jugadoras y desde entonces ir marcando el camino que el rugby argentino quiere que transitemos a ver es lindo escucharte Pula y me quedo con algunas cosas que vas diciendo esto de que creciste ya de que estás más afirmada que te sentís más con el equipo más firme pero quiero ir a algo que no quiero dejar pasar y lo voy a hablar también seguramente después con Sofía González vos arrancaste en Carayá Rugby Club allá en Misiones y hoy estás bueno pasaste por Centro Naval y hoy estás jugando en Las Salles ¿qué pensás que le falta al rugby de la urba para para seguir creciendo porque ahí sí veo o sea veo que en las Jaguaretés las cosas mejoraron y mucho que en este último año creo que creció este torneo me da la pauta de eso el equipo también creció pero no veo lo mismo que esté pasando en los torneos locales me parece que hay muchas diferencias entre un equipo y otro no se termina de conformar bueno acá en Buenos Aires no se juega el 15 ¿qué te parece que desde ese lado y como capitana de Las Jaguaretés se podría mejorar? Y yo creo que todavía hace falta promover mucho más lo que es el rugby femenino a nivel nacional lentamente venimos sumando jugadoras obviamente que los números van creciendo el tema de no tener semilleros en los clubes hace que el nivel sea muy bajo las chicas que empiezan a jugar al rugby hay veces avanzadas te cuesta pulir destrezas porque estás empezando de cero creo que en sí debería haber mucho más movimiento para poder captar chiquitas y que ellos preparen un torneo para esas nenitas porque nos pasa que por ahí encontramos juveniles y al no tener un torneo las terminás perdiendo porque no las endulzás con nada ¿viste? y ven muy lejano cumplir los 18 para poder realmente jugar y competir y obviamente que a todo deportista no importa qué edad tenga lo que te gusta es competir y conocer otros clubes y conocer otra gente y darte cuenta de que sos capaz de hacer un montón de cosas y creo que partiendo por eso es lo más importante es muy buena la respuesta perdóname Hernando y ya te digo porque vos arrancaste jugando al básquet y yo sé que hay muchas chicas que no quieren esperar esto que decís es exactamente eso hay muchas chicas chiquitas que no quieren esperar al no haber torneo y entonces se pierden y te hablo de equipos de Buenos Aires de chicas de nueve diez doce años y claro esperar a dos tres cuatro años más hay chicas que juegan con quince no hoy en superior pero la realidad que hay veces que prefieren cambiar de disciplina y como vos arrancaste jugando al básquet quería escuchar tu reflexión y me parece que sí que todavía nos falta desde ahí y sí imaginate que yo jugando al básquet pasé por todas las categorías no tuve que tomarme una pausa nunca y en rugby sí yo empecé jugando en desarrollo que fue cuando empezó recién a visualizarse el rugby femenino teníamos un torneito amistoso paralelo al torneo local que era de mayores y bueno eso hizo que yo me quedara pero nos ha pasado que en el club las haya al menos logramos captar algunas chiquitas de catorce años trece y las terminás perdiendo porque no sabés cómo atraparlas y cómo demostrarles que este deporte es hermoso y que les va a dar a futuro un montón de cosas y les va a abrir un montón de puertas bien Paula contá un poquito por qué te decidiste por el rugby con el básquet quién influyó en la decisión en la familia el club amigas yo siempre hago una breve historia y cuento que la responsable de haber empezado a jugar al rugby es mi mamá ella es profe de educación física y bueno había empezado este movimiento en el dorado el club local estaba buscando chicas y bueno mi mamá quería a toda costa que probara este deporte y bueno al principio no me gustaba golpearme pero para mí era entretenido agarrar la pelota y correr y bueno así empecé a evolucionar digamos ¿y qué dice hoy tu mamá? no mi mamá está contentísima cada vez que pueden van a verme jugar ahora estuvieron en Montevideo y nada están muy orgullosos me acompañan siempre y parte de lo que soy va todo lo que soy es gracias a ellos que ahora me están escuchando así que les mando un beso enorme mirá que bueno qué lindo ¿no? lindo y contame ahora cuando volvés allá a tu provincia ¿cómo ves la situación en este momento en el rugby femenino? y cuesta ¿no? creo que a todos los clubes nos cuesta captar gente yo tengo la suerte de poder compartir con chicas del Carajá es decir hay un buen nivel ¿no? en ese club tenemos dos chicas más en sistema las chicas de posadas del club Capri que siempre van a los nacionales de clubes hay un buen nivel es como vos decís está muy unificado quizás no tan repartido entonces eso hace que también el torneo local sea un poco abrumador ¿no? pero bueno creo que el hecho de que hayan talentos y gente que las mantenga jugando y que ellas puedan llegar a probar y pisar un seleccionado nacional hace que que todo tenga que le den más importancia al interior si está escuchando a la madre habría que mandarle el saludo mandáselo porque así queda grabado y después te sabemos llevar el audio pero me imagino que así como tu vieja debe estar escuchando un montón de gente hay muchos mensajes del radio femenino hay muchos que me hablan de esto de que estábamos charlando del tema de infantiles también que hay que darle mayor visibilidad a los torneos de la urba que hay que estarle más encima de las chicas para armar la base y bueno por suerte hay mucha gente que nos está escuchando así que yo diría que le mandes un saludo a tu mamá o a la familia bueno obviamente le mando un beso enorme a mi mamá a mi papá a mis hermanas que siempre me apoyan y que obviamente el apoyo de la familia es esencial agradecerle a ustedes también por el espacio y bueno por promover el rugby femenino obviamente lo venimos promoviendo hace bastante y la realidad es que bueno con Armando y con todo el equipo de Radio Villanbar lo seguimos de cerca tuvimos la suerte esto es personal de poder votar dentro de los Olimpia a una jugadora y bueno Sofía González fue parte de la terna de los Olimpia y nos puso muy contentos de darle esa posibilidad al rugby femenino que pueda participar una de las jugadoras en este caso había sido la mejor del año para quienes votamos y no nos quedamos con eso y por eso estamos muy contentos con esto con esto que vimos de la Yagüer de Pula porque vemos un cambio muy importante se lo dije a la abuela y no para adorarle la píldora porque acá nosotros ya estamos grandes para adorarle la píldora a nadie vamos con lo que vemos y tratamos de ser y decir lo que realmente sentimos para que el rugby argentino siga creciendo y me parece que lo que hicieron en este preolímpico hace que esos primeros pasos que estábamos esperando se vayan andando así que estamos contentos por este lado nos falta la otra pata lo que venimos hablando que empiecen a decidirse los clubes de Buenos Aires no la Salle y Centro Naval sino los de Top 12 y Primera A a sumar que no es nada sencillo lo sabemos y que se empiece a abrir el campo desde infantiles que tampoco es nada sencillo pero bueno habrá que esperar y habrá que tratar de apoyo y seguir sumando si yo estuve al tanto del reconocimiento que le dieron a Sofi le mando un beso enorme seguramente está escuchando y esperando a que la llamen y creo que a partir de la vara que pusimos que la logramos subir yo creo que el rugby argentino femenino va a sentir esa presión para ayudarnos a seguir creciendo ojalá que así sea te dejo la última Hernando si yo la última cuál es con qué sueña cuáles son los desafíos de acá al futuro bueno nosotros ahora soñábamos con ir a los Juegos Olímpicos creo que ese es un sueño que todavía no debemos apagar tenemos la posibilidad es el sueño de todo deportista y bueno fuera de ese objetivo principal personalmente me gustaría dejar una huella creo que estoy trabajando para poder hacer eso que el día de mañana alguien se acuerde de mí y de este caminito que transité para que otras chicas quizás puedan disfrutarlo de otra manera lindo bueno Pula el gustazo de haberte tenido al aire no será la última esperamos seguir charlando contigo realmente fue un gusto y bueno lo mejor para lo que viene hay que prepararse sabemos que que no será nada sencillo el repechaje pero insisto en algo que hablamos con con Nahuel y que Hernando lo sabe bien porque tenemos muchos años en esto hay que ir dando pasos cortos pero firmes sabemos que quizás los Juegos Olímpicos de Francia no estén tan cerca como parece pero bueno después habrá otros y entonces hay que seguir trabajando dando esos pasos para que para que vaya llegando y bueno si no es esta será la siguiente y así sucesivamente lo importante es ir dando esos pasos para poder conseguirlo bueno muchísimas gracias me encantó la nota me encantaron las palabras que me ruego de aliento de ustedes y bueno ojalá entonces me vuelvan a invitar a su programa te diría una frase que el gusto es nuestro la verdad la verdad que sí la verdad que el gusto es nuestro realmente un gustazo no habíamos hablado nunca así al aire y bueno nos llevamos por lo menos de mi parte y bueno escucho a Hernando y lo conozco mucho también entiendo que esto es recíproco así que la puerta abierta ¿sí? no es necesario a veces que estemos llamando para salir al aire sino difundiendo muchas veces Raggy Champagne sirve para eso para difundir lo que pasa en cada uno de los grupos de la urba en el rugby femenino en el rugby del interior somos el canal de comunicación de un montón de gente o de de protagonistas del rugby que quizás no todos sean los pumas o las yagouretes y tratamos de abrir esa ventana así que Pula otra vez muchas gracias saludo a la familia y a seguir metiéndole muchas gracias a ustedes un beso grande la capitana de la yagoureté con nosotros Pula Pedroso ya pasó Nahuel García sonó el top así que quiera la tanda porque si no me van a dar y detrás de esa detrás de esa tanda se viene Sofía González Las 24 horas todos los días del año escucha www.radio4dejunio.com R4J Radio 4 de Junio La radio para una Argentina justa libre y soberana Diario La Voz Nacional El mensuario con todo el pensamiento la opinión las notas y todo el contenido argentino Una vez al mes en tu kiosco de diarios el sentimiento y el arraigo nacional en sus páginas por tan solo 25 pesos Conseguí tu versión digital en la página Facebook Diario La Voz Nacional pagándolo por Mercado Pago Mercado Libre o Transferencia Bancaria Diario La Voz Nacional Nacionalismo Cultural Una publicación de Editorial San José de Flores Un diario de Grupo Sócrates Multimedio De martes a viernes a las 0.13 hora Argentina Daniel Martínez y todo su equipo de profesionales de excelencia nos hacen buenas compañías más de un cuarto de siglo al aire acompañándote a encontrarte con vos mismo lunes a viernes desde la 0.13 por R4J Radio 4 de Junio La radio por una Argentina justa libre y soberana Rádio Champagne Rádio Champagne es la principal es la principal fuente de consulta de los medios locales e internacionales por sus contenidos y estadísticas nos podes escuchar por Radio 4 de Junio todos los miércoles de 18 a 20 horas Rádio Champagne pasión por el rugby yo soy manso entre los mansos pero si me canso www.socratesmultimedio.com.ar el sitio web con todo lo que acontece en Radio 4 de Junio con Uncorradio Cadena Imperial de Mis Horas Diario La Voz Nacional Juan Imperial TV y mucho más con información exclusiva y la posibilidad de disfrutar y descubrir todo el deporte la cultura y el ser nacional no dejes de visitarla www.socratesmultimedio.com.ar Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg por la cultura el deporte y el ser nacional asociate y apoya actividades culturales y deportivas por tan solo 50 pesos desde la ciudad de Buenos Aires capital de dos continentes República Argentina país bioceánico y bicontinental transmite R4J Radio 4 de Junio La radio para una Argentina justa libre y soberana y seguimos en este rugby champán radio número 991 nos vamos acercando a los mil arrancó el invierno pasó ya el el head coach de la yaguaretena huelgarcía pasó recién Pula Pedroso la capitana y ahora vamos a estar charlando con la subcapitana con la este jugadora de citas con Sofía González quien estuvo ternada en los Olimpia quien además fue goleadora de este torneo pero antes voy a a despedirte Nacho no sé si la querés saludar a Sofía y hacerlo ingresar a Brian a la segunda hora así que ahí ahí está Sofía me dicen así que la podés saludar y de paso te dejo para que vayas a estudiar el francés dale dale hola Sofía cómo estás gusto grande saludarte hola Nacho todo bien y vos igualmente todo bárbaro yo me voy que estoy haciendo un cursito ahora para para ver si podemos hablar algo en el mundial pero te voy a dejar una pregunta ahí picando fuiste goleadora y hacés las salidas la verdad que no sé no sé hasta cuándo vas a poder hacer las dos cosas como lo hacía el negro Rebol entonces después contarle a los chicos cómo se hace para hacer la salida con la precisión que le estás haciendo y además ser goleadora así que bueno te la dejo ahí picando te mando un beso grande y te felicito gracias muchas gracias buen abrazo chicos los dejo chau Nachito ahí te la dejo picando Sofía dale de drop bueno pero la próxima lo podemos llamar al negro Rebol y le preguntamos a él también habría que cruzarlo el negro sale el negro sale cada dos por tres el negro lo tenemos fijo acá es más yo lo veo lo veo al negro después de Francia 2024 este me parece a mí qué sé yo viste cómo es esto uno habla en voz alta y piensa lo veo dirigiendo a los Pumas yo a los Pumas a los Pumas a Seben sí sí lo veo ahí o a las Aguaredes quizás ah ahí no sé ya ahí no sé quién te dice bueno a ver le contratás esa a Nacho y de paso lo saludo a Brian que ya se suma y yo creo que después de tantos años de gestualizar justamente esa acción como que ya me sale medio de memoria es más eso que que otra cosa no hay muchos trucos más que practicar y después de tantos años de hacerlo y tanto timing quizás con las chicas de que lo venimos practicando mucho y como la salida es muy importante en el Seben porque hay muchas y es la primera fuente de obtención yo creo que es más que nada por eso pero por eso no te perdóname así ya me voy tranquilo no te quita no te quita piernas eso no te va quitando y sí claro un poquito pero trato de concentrarme mucho en sí por eso en gestualizar siempre y hacer siempre lo mismo trato de respirar profundo dos, tres segundos y tratar de hacer siempre lo mismo para que salga siempre más o menos de la misma manera o con la precisión que yo quiero y que las chicas necesitan porque va variando también la salida no es que la salida siempre en el mismo lugar sino que es donde está el espacio y sí y quita un poquito porque encima tenemos un tiempo determinado o sea que yo termino de patear y tengo que volver porque tengo 30 segundos nada más y no es que me puedo tomar todo el tiempo del mundo por eso te digo que son dos, tres segundos que trato de concentrarme y hacer siempre el mismo gesto más allá del cansancio perfecto bueno me voy tranquilo le damos vida le damos vida abrazo grande beso grande Sofi felicitaciones de vuelta un saludo a ver los saludo a Brian que a Brian Wilshan que lo sumamos también y yo mientras tanto te dejo una Sofi porque a ver no estuvimos ahí pero sí seguimos todo el torneo y lo hablamos con Nahuel y con Pula sabés que no soy de tirar centros ni de dorar la píldora a nadie pero vi un cambio muy importante en este equipo desde lo físico desde lo mental en defensa y en ataque y bueno vos no es que arrancaste recién y participaste ya de varios torneos con las yaguaretés y quiero que me cuentes que viviste vos desde adentro no como goleadora ni como una más como Sofía González que ya hizo un camino y está tiene un recorrido ¿cómo se vivió esto? Y bueno internamente como dijiste hubo como un cambio en el equipo estos meses que pasaron con el nuevo digamos proceso ciclo que arrancó con los nuevos entrenadores con el nuevo staff en realidad que tenemos ahora también hubo un recambio importante de jugadoras hay muchas chicas nuevas con muchas ganas que eso no quiere decir que las anteriores no lo tuvieron sino que que nada hubo muchos muchos cambios y creo que eso fue muy importante para para la actitud que tuvimos este fin de semana en este torneo que claramente pudimos plasmarlo en la cancha y también pudimos hacer que que el resto también lo lo note bien Brian ¿estás ahí? Hola Jorge un saludo para para Juan Imperial y para Nacho que ya se fue y un gusto poder volver a hablar con Sofía ¿cómo estás Sofi? ¿todo bien? Hola ¿todo bien y vos? Bien bien todo bien por suerte yendo un poco también para para preguntarte por las fotos y los videos un poco se notó eso desde afuera ¿no? que además de los resultados y de que obviamente el objetivo todavía sigue en pie de poder entrar en los Juegos Olímpicos se notó como otra dinámica ¿no? en el grupo de eso estabas hablando un poco recién sí tal cual hubo mucho mucho trabajo en equipo mucho trabajar creo que un poco la confianza de lo que por ahí somos capaces o lo que podríamos lograr quizás en algún momento no lo tuvimos tan en cuenta por otros resultados que quizás no nos fue tan bien o no como esperábamos y eso quizás te baja un poco el ánimo y estos meses que pasaron pudimos trabajar un poco sobre eso en el equipo obviamente en conjunto y bueno salió algo lindo salió algo muy lindo y lo hablamos hasta ahora todavía ¿a cuánto estamos te parece de Brasil? jugaron un muy buen partido con Brasil insisto en que Brasil está a otro nivel todavía no nos alcanza para eso pero sí que se acercaron en este Preolímpico ¿cómo lo vivís vos que las conoces tanto Sofí? y mira ahora después de un par de días de estar un poco más tranquila de poner los pies más sobre la tierra y analizar un poco más todo en el momento con quizás la frustración o el enojo o que esto de que perdimos la ilusión de la primera oportunidad de poder ir a a París 2024 sí creo que estamos muy muy cerca lamentablemente en el Seven como son tenés tan poco tiempo son solamente 14 minutos no tenés tiempo de dar vuelta quizás un resultado pero sí creo que estamos muy muy cerca de poder y bueno sobre eso seguir trabajando y poder ver qué qué podemos hacer para el próximo sudamericano y acercarnos cada vez más o quizás que el resultado sea positivo para nosotros Recién Jorge te preguntaba por Brasil y te pregunto por otro rival que tuvieron este fin de semana allí en Montevideo que fue Paraguay que también pudo acceder a repechaje que podés contarnos del equipo paraguayo crees que también hubo un crecimiento grande en ese conjunto al igual que ustedes sí totalmente los últimos años los últimos dos tres años por lo menos el podio fue cambiando no fue como fue durante muchos años Brasil Argentina y Colombia se metió Paraguay y eso es por el por el excelente trabajo que están haciendo hace un tiempo que 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 estuvieron metiéndose un poco más que también tengo entendido que cambiaron entrenadores que tienen están trabajando con con otras personas que bueno justamente los conocemos porque son argentinos uno de ellos es Diego Manson no sé si lo ubican están trabajando en su estructura nueva y eso creo que los favoreció un montón por la experiencia que él tiene y por la ayuda y el conocimiento que les puede dar mejorar mucho y eso hizo que ellas se puedan meter entre los tres mejores de Sudamérica la pregunta bueno de Conti fue elegida la mejor jugadora del torneo vos fuiste la goleadora casi nada ¿no? para para refrendar lo que venís haciendo año tras año y metiste 62 puntos con 6 tries y 16 conversiones me quedo pensando en la en la en la 5 de Brasil se lo decía a a Nahuel García la velocista ¿cómo se la agarra a esa chica una vez que arrancó? porque te vi en una que se pasó por el lado pero decía el correcamino y anda a buscarla ¿no? y es difícil es difícil marcarla si no la si no la marcas desde un principio en la cara o sea que estés a dos centímetros de ella y es muy difícil porque es muy muy veloz rápida muy rápida sí 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 y me parece que juegan juegan para eso Sofía también al ser una velocista y tener un leazo un poco de espacio como el que leímos nosotras al no marcar quizás de la mejor manera y después ya es muy muy complicado después es todo retroceder me hizo acordar a Moneta sí por supuesto salvando las distancias pero cuando arrancaba la vi ¿no? el partido con Argentina la vi todos y la realidad que yo decía es imparable porque la no sé no sé cómo es chiquita aparte no sé cómo haces para poder frenarla si no la atacás de arranque ¿no? y mirá varias veces la frenamos pudimos pero bueno justamente tenemos que anticiparnos a todos sus movimientos y no darle demasiado espacio porque después ya es muy muy difícil y sobre todo después el contraataque que tienen también a otra velocista que la acompaña muy bien sí así que eso básicamente hay que tenerla frente a frente Brian Sofi hace dos años nos tocó transmitir junto a Deporte B el repechaje olímpico para ir a Tokio que se jugó allí en Mónaco donde consiguieron muy buenos resultados no se terminó logrando la clasificación pero ¿qué crees que aprendieron de ese torneo cuando casi ya se van a cumplir dos años justamente de esa cita? Y mirá es justamente lo que aprendimos de ese torneo es que lo que te decía al principio que quizás a veces no nos damos cuenta de lo que somos capaces de lograr como equipo por lo mucho que venimos trabajando y nos quedó un poco eso de que más allá de que siempre queremos ir por más de que sí lo podemos lograr y también bueno como dije al principio también que este fin de semana también pudimos plasmar un poco eso que veníamos trabajando un poco en la confianza del equipo y obviamente en lo individual y que podamos trabajarlo después cuando cuando juguemos a ver apelo a tu experiencia y conociéndote crecieron y mucho veo también desde la parte humana que creció el equipo lo hablaba con Pula hace un ratito ¿qué te parece que fue lo que más creció este equipo más allá de la parte técnica ¿no? veo que en defensa para mí progresaron muchísimo ¿y qué te parece que le falta de cara a este trabajo que van a tener que hacer ahora pensando no solo en el repechaje sino en que sigan creciendo las yaguaretes y bueno este tiempo que pasó exactamente estos últimos siete meses hicimos mucho hincapié en lo humano en el equipo digamos en nosotras muchos tuvimos muchos trabajos grupales obviamente que puertas adentro y eso creo que nos ayudó mucho a que bueno obviamente este fin de semana todo el mundo lo vio ¿no? pero que nos ayudó mucho a que este fin de podamos trabajar todo lo que hicimos estos meses juntas puertas adentro y después con respecto a qué nos hace falta para para dar un pasito más y la respuesta es más o menos siempre la misma nos falta más competencia claro ¿cómo está Citas y el rugby de la urba el rugby femenino en general qué panorama nos podés hacer vos que estás hace varios años si bien sos bastante joven estás hace varios años en el sistema y preguntate un poco por eso ¿no? porque más que nada hace algunas semanas hubo una declaración del presidente de la UAR Gabrieta Travallini hablando del rugby femenino después salieron varias personas a cruzarlo diciéndole que no está creciendo tanto el rugby femenino pero vos que justamente formás parte de una de la parte de la pirámide justamente estás en la Yaguaretés la que representa todo el rugby argentino ¿qué panorama nos podés contar? siempre dejan las preguntas más picantes para lo último ¿no? ¿ustedes? ¿conmigo? de menor a mayor vamos sí como siempre no escuché la en realidad preguntarte un panorama de tu punto de vista como jugadora como integrante de la Yaguaretés también pero no quería primero responderte con respecto a lo que había dicho el presidente no escuché demasiado sí algunas frases que vi en internet o en algunas redes sociales que vi específicamente frases que ha dicho del rugby femenino de Argentina en general yo creo que no estamos en el mejor momento del rugby femenino hablando específicamente de Buenos Aires el resto del país tendrá digamos lo suyo en cada unión como para ir hablando o trabajando acá creo que estamos en competencia en lo que es mayores regular como los últimos años se sigue trabajando medio lento a mi entender me parece y después hay algo que nos traba y mucho que sigue siendo nuestro problema de hace muchos años es el rugby infantil y juvenil no tenemos juveniles entonces al no haber juveniles es muy es muy difícil sostener después en el tiempo algún equipo es que mirá se lo preguntamos a Pula también para que no te sientas tan mal y la realidad es que coinciden y vos sabés que estamos hace 27 años con Ray Guillampam y se lo dije a Nahuel que realmente me pareció que hizo un cambio desde 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 el head coach y a Facu Sala lo conozco hace mucho tiempo y sé como labura también y recién la escuchaba a Pula y ahora te escucho a vos y yo me podría quedar si quiero dorarle la píldora al rugby femenino con este torneo preolímpico con el salto de calidad con la gran defensa con lo que jugaron en ataque a vos te podría decir que seguís rompiéndola y que fuiste la goleadora del preolímpico pero a qué apuntamos desde Ray Guillampam después de tanto tiempo de apoyar al rugby argentino a que crezca a que no nos quedemos con lo chiquitito y el dorarle la píldora entonces las preguntas quizás más fuertes también las tenemos que hacer y creo que coincidieron las dos Pula dijo lo mismo hay un problema serio en el rugby infantil porque muchas chicas no quieren esperar y si no hay torneo fijo se pierden y se van a otro deporte ella jugaba al básquet y lo contó y me parece que la organización del rugby porteño sigo insistiendo que no es la mejor desde el lado me viene a la cabeza lo de la plata que no pudo jugar el nacional de clubes completo hasta hoy que todavía se juega de 10 y de 12 pero no se puede armar el 15 y que arrancan grandes este creo que es el punto fundamental que la nena que quiere jugar no tiene un torneo armado una nena de 8 o 10 años no tiene un torneo armado me parece que ahí apuntábamos y no para exponerte sino para que quede claro que le falta todavía una vuelta de rosca que hay que ayudar a los equipos y que no se lo dije a Pedroso recién Centro Naval en donde pasó ella la Salle donde juega bocitas quizás aportan y mucho para el rugby femenino pero seguimos esperando a Indú a Cuba al SIC a casi a los de top 12 salvo la plata no hay otro y sería importante en el rugby es como serían como los Messi del rugby de Buenos Aires es donde se concentra la mayor cantidad de gente donde donde hay mayor difusión donde hay mayor cantidad de chicos donde hay mayor cantidad de familias y que ahí se podría trabajar digamos de otra manera en cuanto a la difusión en cuanto a la integración de jugadoras pero bueno también es un poco más de lo mismo de los últimos años los clubes de primera exceptuando a uno que creo es la plata y estoy segura si hay otro club con rugby femenino el resto no hay bueno ahí es parte por eso te digo podríamos quedarnos con lo que te estoy diciendo del preolímpico y obviar todo lo demás si no quisiéramos ir a fondo después de ver el periodismo buscamos que se vea todo porque en una de esas se escucha algún dirigente y dice hey pero entonces nos falta esto esto es lo mismo que lo del presupuesto o lo de la mayor competencia entendemos que el rugby femenino tiene con qué que materia prima hay que siguen saliendo jugadoras y que hay un cambio y no queremos que sea para 14 o para 20 que son las Yagualetés ojalá que las Yagualetés sigan creciendo queremos que la base se siga agrandando para que justamente haya más posibilidades de seguir creciendo sí que haya más posibilidades y también no solamente con los clubes de primera o del top 13 12 12 ya lo cambiaron tantas veces que no me acuerdo el top de 12 que si no también los clubes que tienen rugby femenino que no caiga todo en manos de las jugadoras que son las que siempre tienen que hacer el trabajo de juntar a todas las chicas y tratar de armar todo por sí solas yo creo que las infantiles o las juveniles o incluso las primeras de los clubes los jugadores no se manejan por sí solos o sea no es que manejan todos ellos y los chicos les caen así por el trabajo que hacen lo hacen otras personas que obviamente los ayudan porque quieren que el club crezca y que cada vez sean más y si de la misma de la misma manera trabajaran con el femenino quizás estaríamos un poco mejor pero bueno como no es el no es el el momento ahora o no o no sería de la misma manera y es muy difícil bien bueno vean te dejo un par como para ir cerrando nos quedan un par de minutos antes de la tanda y me parece que las tres notas dejaron un montón en este programa es más hay algunos que ya me lo están pidiendo por por whatsapp así que debe haber sido buenas las notas me gustó me gustó mucho como hablaron las tres o sea Nahuel y la capitana y la subcapitana dejando en claro un montón de cosas para que el radio femenino crezca que creo que pasa por ahí te dejo Brian Sofi voy con dos preguntas cortitas antes del final la primera es cuánto influye cuánto les impacta a ustedes la gran temporada que tuvo el equipo dirigido por Santi Gómez Cora clasificando a los juegos en el circuito sabiendo que vienen de justamente ganar una medalla en Tokio cómo les influye eso a ustedes y la otra es preguntarte por hoy en día las tres mejores jugadoras del rugby femenino podés nombrar internacionales o que enfrentaste este fin de semana pero cuáles crees tres o una las que quieras nombrar mismo puede ser alguna de las jaguaretés que quieras nombrar que crees que están ahí en la lead del rugby femenino hoy en día y vale nombrarse no no voy a hacer eso Jorge es muy bien lo voy a hacer muy bien muy bien muy bien bueno escuchamos bueno yo creo que en el rugby en general impactó de una manera muy positiva como le fue a los Pumas esta Pumas 7 esta temporada son un claro ejemplo de que después de muchos años de esfuerzo que estuvieron trabajando muy duro de no obtener los mejores resultados ahora claramente lo tienen y les está yendo muy bien y obviamente eso a nosotras nos nos da como obviamente aparte de la alegría de que porque somos argentinas también nos dan ganas de más o menos ir por el mismo camino ojalá que en algún momento se nos dé de alguna manera como les está pasando a ellos así que son un claro ejemplo de que con mucho trabajo y dedicación las cosas después dan su su resultado así que muy contenta por ellos todas bueno y ahora la terna mirá que me empiezan a pensar las Olimpia a ver ahora Brian me parece que la tiró a propósito quiere empezar a ver cómo viene el tema de Olimpia vos contestá lo que quieras Sofí no escuches a ver déjame pensar de Argentina de Argentina pueden ser argentinas también ¿no? sí, claro elegiría a una de Sudamérica en general elegiría a la brasilera no me acuerdo qué número es pero se llama Thalía Acosta Thalía Acosta la 11 de Brasil la 11 de Brasil es como la la imparable a esa ni aunque te la pongas en la frente la podés agarrar tremenda tremenda elegiría a ella y a dos de mis compañeras y no porque son mis compañeras porque si no realmente se merecen estar en esta terna por todo el trabajo y la dedicación que le están poniendo una es bueno obviamente Paula Pedroso y a la otra que pondría en la terna es a Virginia Brígido Brígido Chamorro este fin de semana la rompió la rompió toda la rompió la rompió sí 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 nos aumentó a todos no me sorprendió en realidad pero demostró que de todo lo que es capaz y de lo que podría llegar a lograr más adelante es una buena oportunidad yo te dejo afuera para que no opines y te agrego como un buen cuarteto y teniendo en cuenta sacando la brasileña hay tres de la Yagüareté entonces que que pueden estar vamos a ver después qué pasa con la votación de Apefora fin de año y de acá a fin de año pueden pasar tantas cosas que hay que seguir manteniendo el nivel Sofí el agradecimiento de tenerte al aire en este Rai Villampán le tengo que dejar un saludo a Joaco que debe estar escuchando está acá al lado mío bueno mandale un abrazo grande y que te hizo el aguante como ninguno lo vi ahí en la tribuna firme agitando como loco y bueno y a meterle esto recién empieza siempre digo lo mismo hay que ir dando pasos cortitos y la realidad es que ojalá se pueda dar en los Juegos de París sé que no es nada sencillo sé que lo que viene es muy bravo pero sí poder ir avanzando sí poder ir compitiendo sí tener la otra chance si no es esta la siguiente sí crear la base para seguir agrandando es por ahí y si te toca mucho mejor y si no te toca habrás hecho tu camino como lo que debes hacer como una capitana o una subcapitana marcándole el camino a las que vienen atrás sí tal cual Jorge ojalá que este tiempo que falta para la cual y podamos para la cual y no para el repechaje para la cual y también para el repechaje y la cual y podamos hacerlo de la mejor manera y sí como decís no va a ser nada fácil pero bueno tampoco es imposible y todavía existe una posibilidad y vamos a hacerlo lo que esté a nuestro alcance para poder obtenerla me parece muy bien te dejo un beso grande un saludo de la gente de Radio Champagne y seguimos a la hora saludos gracias ahí está Sofía González la goleadora del equipo argentino la subcapitana pasó Nahuel García en el arranque el coach Pula Pedroso la capitana Sofía González la goleadora figuras en este preolímpico que las yaguaretés salieron segundas crecieron muchísimo y habrá que seguir dando pasos vamos a la pausa y quédense ahí Ey A vos Sí, a vos que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento Banco Macro es tu solución porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande pensá en tus beneficios pensá en tu vida pensá en macro pensá en macro.com.ar cartera de consumo sujeta a condiciones de Banco Macro ¿Conocés los planes de salud de andar? La obra social de los viajantes vendedores La mejor cobertura familiar al mejor precio Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNNP 1252 No descuides tu salud bucal Como hace 35 años Consumete ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año Ahora también con el sistema de teleconsulta odontológica donde vamos a poder evaluar tu caso y asesorarte de manera virtual Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Wico Combustibles Energía que potencia Wico Combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor www.wico.com.ar La guía, el programa y las revistas mensuales se pueden ver todos los meses en www.radoyampanweb.com Ingresa en la web registra tus datos en el aviso de suscripción y todos los meses podés recibir la revista por mail Pelotas Botines Indumentaria Protección Equipamiento Bolsos Pelotas No busques más Gilbert Argentina te lo brinda Encontranos en www.gilbertargentina.com.ar Be Connected Vayas a donde vayas Conéctate con tu pasión sin gastar en roaming Alquilá tu wifi portable y compartí momentos únicos desde donde estés Be Connected te acompaña Vayas a donde vayas Entra a www.beconnected.com.ar y conoce todos los servicios que tenemos para vos Contactanos al 11 24 85 37 45 o a info arroba beconnected.com.ar Pierluigi Pizzas, empanadas, hamburguesas, pizanesas Comidas rápidas y todo para pasarla bien a bajo precio y en familia Acércate a Pierluigi en sus dos direcciones Avenida Eva Perón 4 910 y Avenida Riestra 5 705 o hace tu pedido al 21 14 39 26 o 21 03 17 05 Pierluigi tu lugar de comidas rápidas Alfajores Guaymallén El alfajor de la familia nos acompaña con sus tradicionales alfajores de dulce de leche chocolate y el famoso caviar de membrillo con hitos y los mejores triples Guaymallén el alfajor de la familia www.alfajoresguaymallén.com Chiquis Pizzas Chiquis Pizzas ¿Querés hacer el mejor pizza party en tu casa? No busques más Catherine de Pizzas Pizzas congeladas Ambientación de eventos Delivery Zona Norte y Cava Pedidos por Whatsapp 11 31 89 4296 Estamos Jorge ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás? Acá estoy Sí, sí, estoy No sabía si estaba la cortina de fondo o no como bajó y subió y yo tenía estaba respondiendo mucha gente enganchada con el femenino agradeciendo por el espacio así que un saludo para todos ellos y bueno y a seguir con Radio 4 de Junio como siempre ahora nos vamos a meter en el mundo de la urba nos vamos a meter en un partido que se viene que va a estar para alquilar los halcones hay que irse a Tazara de Brian no queda otra porque estarán jugando el próximo sábado Arsenal Náutico Zárate que marcha segundo que lleva nueve ganados y uno perdido contra San Miguel que viene invicto que jugó diez y que ganó diez y bueno veremos qué es lo que pasa con este partido en donde se van a sacar chispas sin ninguna duda y para eso estamos a ver si ya están los dos me parece que que sí Alejandro Alejo perdón Rodríguez Castañeda por un lado y por el otro lado Tomás García Arce ambos capitanes uno de Arsenal Náutico Zárate que será el local y otro de San Miguel vamos a arrancar en ese orden así no nos pisamos Alejo estás por ahí ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿estás tranqui? todo bien todo bien metiéndonos este a hacer este nueve noventa y uno primero con el femenino y después con este este partido que lo vamos a estar siguiendo de cerca con la app con la web y con todo lo que ya saben deja Ray Villampán ahora los saludo a Tomás García Arce que me dicen que ya está por ahí también Tomás ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes ¿cómo va? Muy bien muy bien bueno analizar un poquitito con ustedes junto a Brian que está también haciendo este Ray Villampán y vamos a estar haciéndoles preguntas pensando en este en este partido que se viene yo voy a arrancar con la primera para los dos la misma ¿cómo se está viviendo esta semana Alejo y Tomás en ese orden arrancando siempre por el local y siguiendo después por el visitante cuéntenos si es una semana especial Alejo te escucho Sí la verdad que sí o sea nos vino bien el calculo que ellos también el tema de la fecha libre esta que pasó así que la semana pasada el PF nos apretó un poquito el tema físico y nada ayer entrenamos bueno con el tema del feriado entrenamos cambiamos el horario entrenamos a la tarde y nada pero después básicamente todo igual no cambiamos mucho solamente se apretó la semana pasada en tema físico y bueno y ayer una cuestión de aprovechar las horas de luz del día y que era feriado ¿no? Y Tomás por el otro lado ¿cómo está? Bueno bien ayer no ayer al final nosotros entrenamos en horario normal y bueno sí tratar de vivirla lo más normal posible a la semana después de los feriados que a veces cuesta un poco arrancar y bueno tratar de seguir ajustando el plan y bueno y recuperarse la semana libre de algunos golpes así que venía bien hola Alejo hola Tomás Brian lo saluda acá y para Bernardo arranco también con Alejo primero la pregunta para vos es ¿qué significa enfrentar al puntero y saber que le pueden sacar el invicto ¿no? igualmente ustedes van a ser locales pero corren con esa ventaja pero ¿qué significa poder si se quiere ya dar un paso más al frente en la tabla de colisiones ¿no? no nada es un desafío lindo bueno es un equipo que siempre nos hemos cruzado siempre salen lindos partidos y nada o sea para nosotros una vara para medirnos para ver para qué estamos ¿no? nada son los punteros vienen invictos vienen muy bien y nada pero bueno también nosotros también venimos de racha así que nada para mí va a ser un lindo partido Tomás a vos preguntarte ¿qué nos podés contar del juego de San Miguel este año? realmente se puede decir que están logrando su mejor rugby si se quiere sabiendo que obviamente va ya un poco más de la mitad del torneo pero y sin develarle tanto a Alejo ¿qué nos podemos encontrar con San Miguel en la cancha? no bueno la propuesta nuestra hace un tiempo es bastante regular digamos de lo que veníamos jugando el año pasado con un staff nuevo y la idea nuestra desde hace un tiempo es jugar siempre de hecho el año pasado hemos jugado contra el equipo no sé contra el puntero que ascendió en la otra categoría y nosotros descendimos y la propuesta para nosotros era la misma y nosotros tratamos de salir a jugar sin importar digamos de alguna manera obviamente respetando al rival pero tratamos de nosotros proponer lo que nosotros queremos hacer que es jugar lo mejor posible al rugby esa es la propuesta de este año y lo mismo el año pasado nada más que bueno no se nos dieron algunos resultados y demás hemos tenido igual algún partido de este año también que por ahí no hemos jugado del todo bien bueno siempre no se puede pero bueno la propuesta nuestra y eso está claro y no hay nada que ocultar es tratar de jugar el mejor rugby posible sin importar que esté adelante nuestro a ver yo le voy a dar a Alejo una que le voy a poner picante le voy a poner un poquito de picante no juegan en la cancha de Lombud desde el 2018 porque me fui a las estadísticas y Hernando estuvo ahí trabajando y ahí ganaron en el 2018 este 26-22 no hay registro de triunfos en Zárate juegan desde el 2012 este va a ser el partido número 10 7 triunfos de Zárate y solo 2 de San Miguel desde esa fecha ¿cómo se prepara la cabeza del jugador pensando en que viene San Miguel invicto Alejo y que desde el 2018 no juegan ahí? no o sea más o menos como decía Tomás se vive lo más normal posible o sea sabemos que es el puntero sabemos que viene viene haciendo un gran año pero nada estamos los dos en la misma categoría nosotros también tenemos lo nuestro y nada yo creo que va a ser un lindo partido o sea va a ser un partido seguramente parejo seguramente que se va a tener que jugar los 80 minutos no no se va a definir antes pero pero nada tranquilo tranquilo porque también nosotros tenemos nuestras herramientas y nada estamos ahí también parejo en la tabla así que nada yo creo que va a ser un lindo partido bien cuando decís nada me quedo pensando en ese nada que traerá ese nada atrás y del lado de Tomás hay que ir a jugar una cancha difícil sí la verdad que yo creo que debuté por el 2011 2002 y yo no me acuerdo desde alguna vez ganamos allá no tengo registro en nuestra cancha sí pero allá no siempre un poco se complica así que seguramente como dice él va a ser un lindo partido va a ser un partido duro sabemos que ahí se hacen fuertes como todos los clubes de local así que seguramente como dice él va a ser un partido peleado hasta el último minuto vos cuando debutaste ahí en San Miguel debuté en el 2011 bueno no hay no hay registro de triunfos de San Miguel en Zara desde esa fecha hasta ahora así que ah bueno listo entonces ahí ha ido confirmado nunca gané en Zara ahí está llévatelo llévatelo como tarea para el hogar y en una de esas te dije le voy a poner picante en una de esas vas con eso al entrenamiento de mañana sí sí ya te dice a los muchachos che mirá lo que me contaron no no ahí estaba viendo el chat del club que estaban escuchando así que ya están ya están avisados están avisados preparate entonces preparate sí sí Brian sí voy con una para Alejo primero ya quedó un poco atrás casi dos semanas pero ¿qué les dejó la victoria de visitante en frente a Brizzo por 24 a 10 cómo están con respecto a los lesionados tienen un plantel grande este año cómo vienen en ese aspecto y después vamos con una para Tomás pero bueno primero Alejo te escuchamos arranco por lo de Brizzo Brizzo nada fue un partido raro y los dominamos todo el partido pero pero no tanto en el tanteador viste cuando te cuesta alejarte en el tanteador y faltando cinco o tres minutos nos meten un try que nos sacan el bonus así que nada terminamos medio con cara larga pero bueno nada el martes siguiente ya dimos vuelta a la página y ya está quedó atrás y después con el tema de los lesionados sí yo soy uno por ejemplo pero nada sí tenemos algunos tenemos algunos lesionados algunos que están volviendo y nada creo que como todos los años viste que siempre arrancamos todos y para mitad de año ya tenés la enfermería está concurrida pero pero nada 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 grave nada creo que ninguno no me estoy olvidando ninguno ninguno grave así que nada y después del tema de gente sí la verdad que estamos bien este año y creo que todos los partidos tenemos la posibilidad de pre por ahí a veces no se da porque el otro equipo no no tiene o por ahí no conseguimos alguna pre suelta pero pero tenemos y hasta algún partido hemos tenido alguna pre así que un cuarto equipo pero bueno más al principio del año cuando no había tanto lesionado así que nada bien bien y Tomás la pregunta para vos es bueno una gran goleada frente a Campana por 50-26 en la última jornada y me comentaron también que el club está muy bien a nivel de estructura canchas muy buen estado muy buena cantidad de gente que nos podés aportar del último encuentro y del club en general Tomás lo perdimos y me parece que sí ahora se habrá asustado no estás ahí Tomás vamos con una para lejos si querés sí escuchamos la verdad que el resultado sí no no sé me escuché perfecto perfecto fue un resultado medio agultado se dio pero no pero el partido fue bastante duro la verdad y bueno siempre Campana los partidos son duros y el club digamos está en un rearmado a partir de que nos dieron las tierras nos dieron de una disposición diferente a lo que estaba entonces estamos construyendo en otro lugar diferente o sea en el mismo predio pero en otro lugar entonces bueno ese rearmado lleva mucho trabajo y si bien bueno la primera en general cuando el superior estaba bien el club en general se está rearmando la verdad que la cancha está muy linda está muy bien cuidada y de por sí siempre fue una cancha que milagrosamente estuvo bien hoy tiene un buen tratamiento pero pero bueno el club también está apuntado a construir la realidad y más allá del rugby y eso lleva mucho trabajo a ver yo voy con con los números que es un poco lo que me gusta a mí se cortaron o sea San Miguel está como decíamos invicto es el equipo que más puntos marcó y uno de los que menos le marcaron Zarate tiene menos tantos en contra que San Miguel con lo cual la defensa no mucho pero la defensa parece ser bastante férrea por decirlo de alguna forma también tiene los suyos en tantos a favor son los dos mejores del campeonato y digo se cortaron porque uno tiene 47 el otro tiene 42 y los que vienen después tienen 33 la pregunta es para para los dos y arranco con con Alejo primero no vale decirme nada te digo a ver cómo viene la mano piensan que se puede colar algún otro equipo entre entre alguno de ustedes dos entre San Miguel y Zarate de acá al final que falta tanto o o les parece que son los dos candidatos al título al ascenso la verdad que espero que no que no se cuele nadie pero pero sí yo creo que sí hay buenos equipos Tigre es uno Tigre nos costó bastante allá y bueno Hipotecario nos ganó así que también tendría que estar ahí yo creo que pero bueno después son todos salen todos partidos parejos no 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 hay ninguno qué sé yo todos te pueden ganar nosotros los peores partidos que hemos jugado fueron contra los que en la tabla los fue su último así que nada yo creo que todos todos pueden todos todos pueden dar batalla espero que nadie se cuele y obviamente si si sigo deseando cosas obviamente nosotros estar puntero pero bueno es un camino larguísimo ni siquiera llegamos a la mitad todavía ese es el tema es ese el tema que es un camino largo pero bueno a ver llevan cinco de diferencia no sé cómo puede salir este partido pero están ahí están a tiro y del otro lado este Tomás qué decís bueno sinceramente esto del invicto y demás suma digamos es lindo y todo pero la realidad es que nuestra propuesta es siempre jugar mejor el rugby jugar un rugby más lindo y más dinámico que es lo que nos gusta y nos divierte después de los equipos la verdad que hubo muchos equipos que realmente no sé si nos sorprendieron pero con Tigre habíamos jugado el año pasado y sabemos lo que son un hipotecario fue un equipo durísimo que nos costó no sé el día que jugamos con los pinos también me acuerdo que fue un partido muy duro el porteño también juega lindo el rugby bueno la verdad que todos y también como dice Alejo los partidos que hemos jugado también contra los de abajo también cuestan un montón porque obviamente todos quieren ganar de arriba y todos los partidos son difíciles así que nada eso es por ahí lo que me acuerdo de los partidos duros que hemos tenido voy con una pregunta para los dos la misma qué análisis pueden hacer en general de la tercera división que es una categoría que conocemos mucho obviamente antes Alejo nombraste a Tigre también está Banco Hipotecario y Portenio allí en el pelotón de arriba y después Berizzo Veromama y Varadero en lo más en el fondo de la tabla pero bueno qué pueden decir de la tercera división sabiendo que es muy difícil realmente ascender a segunda y que sabiendo también que un mal año te puede hacer bajar a desarrollo cómo lo ven este año este 2020 arrancamos con Alejo no yo lo veo bien lo mismo que dije recién yo creo que hay muy buenos equipos y lo mismo que dije o sea yo creo que jugamos contra los partidos los partidos jugamos contra los equipos de abajo fueron los que más nos costaron así que todos todos se hacen fuerte y después una cosa que me sorprendió que muchos equipos que no pensaba tienen pre así que es algo lindo ver que que todo el rugby está creciendo ¿no? o sea que por lo menos hay que haber más gente eso ¿Tomás? No bueno la verdad que sí el nivel de segunda lo que por lo menos hace unos años habíamos jugado creo que todos los equipos se emparejaron nosotros el año pasado creo que salvo a los tres primeros le habíamos ganado a todos y arriba también estaba salvo los dos tres primeros estaba parejo entonces para mí cualquier equipo de segunda puede hacerle partido perdón cualquiera de tercera le puede hacer a los de segunda porque la verdad que está muy parejo de la mitad de tabla para arriba de tercera con la mitad de tabla para abajo de segunda creo que es muy parejo el nivel y si hay playoff o algo para mí se va creo que hay playoff se va a demostrar que está parejo y seguramente se darán lindos cruces si el que suba no creo que que baje rápido creo que que tanto todos los equipos de mitad de tabla para arriba se pueden mantener arriba tranquilamente hay playoff pero claro el primero haciendo directo así que acá va a haber falta mucho ¿no? pero como viene la mano hay dos que se están cortando y bueno y yo voy a hacer el jueguito hace rato que no hacemos el jueguito así que me voy a me voy a anotar me voy a anotar y les voy a preguntar a ustedes a Alejo y a Tomás en ese orden resultado para el partido del sábado vamos para mí 25 20 de Sarte anoto espéreme espéreme 25 20 para ahí bueno te da el bono defensivo por lo menos o sea te rompe el invicto ¿eh? por ahí cerramos por ahí lo negociamos que subimos punteros y negociamos ¿y de tu lado Tomás? ¿qué decís? 32 15 ah no acá no acá te moja la oreja mal no 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 con respeto con respeto pero bueno todo respeto no no bueno mantienen mantienen el invicto le ganan al Ombú después de un montón de tiempo que no lo tengo en el registro por lo pronto y 32 a 15 esa no la digo más no la digo más esa no la digo ¿no? vos sabés que mirá te cuento algo la semana pasada hicimos el mismo cruce con Ude La Plata y Herlin Herlin no le podía ganar a Ude La Plata hacía muchísimos años y fue a Ude La Plata y le ganó a la Pantera con lo justo no le sobró nada pero el entrenador se acordó y ni bien terminó el partido nos mandó un mensaje este así que como le dijimos nosotros en el cierre y esto no es contra la gente de Zárate es un juego pero el que sale en Raios y Champán trae suerte así que en una de esas qué sé yo si jugás a lejos no es a Clavante trae strike o ¿entendés? esto es así Raios y Champán trae suerte así que ténganlo en cuenta ténganlo en cuenta yo ya noté 25-20 y 15-32 hace rato que nadie acierta el resultado si acierta el resultado va un premio va un premio para el que acierte no va a ser sencillo pero el resultado es difícil muchachos no sé si te quedó alguna Brian pero estoy sobre el cierre terminando la hora sí también un jueguito cortito para ir cerrando la nota y agradecerle a ambos por su tiempo pedirle tres jugadores a cada uno de su puesto ya sea internacional del rugby local o pueden nombrar a tres compañeros de sus equipos pero tres jugadores que le gusten que vean y que se sientan identificados vamos con Alejo primero vamos difícil internacional Conrad Smith y bueno la garra que siempre deja todo Tute Moroni y y del local del equipo bueno que ya no juega más pero que siempre me gustó como jugaba el coloradito Montero muy bien y ¿tomás? ¿tomás? ¿estás ahí tomás? por ahí sí, sí, escucho ¿me escuchan? a ver sí, sí, ahí va a ver entonces de tu lado bueno yo también juego de centro así que por ahí hoy lo elijo a Chocobares que el otro día fue campeón y la rompió y para bueno también por ahí Moroni y por ahí del club que bueno que no juega en mi puesto pero que puede estar teniendo un gran año dos uno es abril de la avena campi que juega de 8 de ala y el otro es el win un win que sí se nos lesionó que es Alejandro Natale que tuvo una lesión y que estaba teniendo un gran año así que también lo dijo él Gracias por estar en esta rugby champagne lo mejor para el próximo sábado lo más importante saben que es jugar divertirse más allá del resultado más allá del invicto más allá de que uno vaya primero y el otro segundo diviértanse el rugby es eso y que haya un lindo tercer tiempo y que se pueda disfrutar de un gran partido lo vamos a estar siguiendo ya saben de la app ¿no? la habrán bajado ¿cálculo? Sí, obvio me parece bien así que bueno vamos a estar siguiendo tratando de seguir el minuto a minuto de este partidazo gracias por estar y bueno y el micrófono abierto para ambos clubes para cuando lo necesiten Muchísimas gracias Un saludo grande tanto para Alejo como para Tomás Brian nos estamos despidiendo sonó el top y aquí en Radio 4 de Junio hicimos otro rugby champán el número 991 en este arranque del invierno nosotros nos vamos a reencontrar el próximo día miércoles como siempre de 18 a 20 con mucho más rugby con todo el rugby como siempre a través de Radio 4 de Junio y las repetidoras te mando un saludo te mando un saludo Brian y gracias saludos para todos esto fue todo por hoy los esperamos el próximo miércoles a partir de las 18 y hasta las 20 en Radio 4 de Junio con otro Rugby Champagne Radio porque como decimos siempre cuando haya una ovalada en el aire alguien saltando en el line o empujando en el scrum allí justamente allí habrá alguien de Rugby Champagne para contártelo gracias por acompañarnos y será hasta el próximo programa oficial este programa UCES Consulmed Andar Wico combustibles energía que potencia Wico combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor www.wico.com.ar Ey, psst a vos si a vos que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento Banco Macro es tu solución porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande pensé en tus beneficios pensé en tu vida pensé en Macro pensé en Macro.com